En varias cuadras a la redonda resultaron afectadas un número importante de edificaciones. Las autoridades reportan seis personas con heridas leves por esquirlas. Recién presentada la explosión, las autoridades no lograban establecer si se trataba de un carro bomba o de un paquete bomba. Pasados los minutos, confirma el comando de la Policía de Bogotá que sí se trató de un carro suite 1.0 modelo 94 de color gris y con placas BOO 483, donde se generó el estallido. De inmediato, las autoridades acordonaron la zona en el sector comercial de Chapinero. Además, confirmaron que aunque las amenazas sobre Darío Arizmendi de Caracol Radio se mantienen, no pueden asegurar que este atentado terrorista estuviera dirigido al periodista o a su cadena radial. El presidente Santos visitó el lugar y aseguró que no retrocederá frente a los terroristas y que trabajara en fortalecer la seguridad democrática. No dejarse intimidar es el compromiso de los colombianos, fue la invitación del primer mandatario, al tiempo que anunció que Acción Social se encargará de los daños en el sector.